Buenas noches, un placer estar con vosotros. Muchas gracias. En primer lugar, preguntarles qué tal se encuentran usted y su compañera Rocío de Mer. Pues bien, gracias a Dios, como hemos dicho, no hemos tenido que lamentar males mayores. Y como hemos dicho, pues seguimos, más si cabe, comprometidos y dispuestos para seguir dando la batalla, que en definitiva es la batalla de la libertad, que está tan amenazada en el conjunto de España y especialmente en regiones como en Cataluña. Cuéntenos, ¿qué es lo que pasó el miércoles en el Raval? Su compañera y usted estaban por el barrio dando apoyo a los vecinos ante la inseguridad ciudadana. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, pues efectivamente nosotros estábamos paseando por el barrio del Raval, recogiendo testimonios de muchísimos vecinos que querían denunciar, ¿no? Como, por ejemplo, la ocupación ha crecido hasta el 60% en los últimos meses en el barrio, donde es creciente la instalación de pisos que se convierten en narcopisos, la prostitución, la delincuencia, la abundante presencia, ¿no?, de inmigrantes ilegales, pues que están convirtiendo en esos barrios en zonas de absoluta inseguridad y de mucho miedo, como nos trasladaban. Y en ese paseo, pues de vez en cuando íbamos un fuera fascistas de nuestros barrios. Y nada, seguimos andando y a los 20 minutos después, pues giramos una calle y nos encontramos a una turba de 100 separatistas antisistemas, con botes de humo, con pancartas, lanzándonos huevos y tuvimos que ir corriendo a refugiarnos a un hotel que estaba cerrado y que, ante la identificación del Cuerpo Nacional de Policía, que es el que nos acompañaba haciéndonos la escolta, pues nos abrieron y nos permitieron entrar, ¿no? Tuvimos que aguantar la puerta porque ellos seguían empujando, empujando, hasta que a los 30 minutos después, pues aparecieron los antidisturbios de los mosos de escuadra. Por lo que usted cuenta, no da la impresión de que se tratara de una protesta espontánea. La gente no va paseando por la calle con botes de humo, piedras, huevos y lejía, ¿no? Bueno, efectivamente. Está claro que ahí hubo un chivatazo, por eso nosotros hemos puesto las pertinentes denuncias y hemos solicitado que se investigue y que se llegue hasta el final de cómo y quién avisó a esas personas para que, en un paseo que era absolutamente anónimo y que no había estado anunciado ni en redes sociales, sino que tan solo sabíamos los diputados presentes, los equipos de cámara y asistentes, y que nos estuvimos encontrados en una encerrona, en un callejón sin salida, donde la verdad, pues ahí podríamos haber lamentado males mayores. Pero afortunadamente, como he dicho, no pasó del susto y del mal rato. Y desde aquí también quiero lanzar un mensaje de agradecimiento y de simpatía y de cariño a esos empleados del hotel, pobres que se vieron encerrados en el hotel, viendo cómo estaban lanzando de todo a las puertas del hotel y no sabían qué estaba pasando. Da la impresión de que este tipo de hostigamiento contra los dirigentes de Vox se está convirtiendo, lamentablemente, en algo habitual, ¿no? Bueno, efectivamente. Y eso, como bien apuntabais, es la consecuencia de ese discurso del odio, de esas alertas antifascistas de Pablo Iglesias, de Podemos, con el silencio también cómplice del Partido Socialista, que lo único que pretenden es silenciar y acabar con el disidente. Lo que quieren es una sociedad sumisa, callada, que no plante cara a este discurso totalitario, que al final es la principal amenaza que tenemos hoy en día en nuestra nación, que es el discurso del gobierno socialcomunista, que pretende cercenar nuestras libertades y controlarnos todos los resquicios de nuestra vida. Y frente a eso saben que nosotros no nos vamos a rodear, que vamos a plantar cara sin complejos, que vamos a plantar cara dando la batalla a las ideas y, como hemos dicho siempre, sin miedo a nada ni a nadie, más que nuestro compromiso firme con la libertad, con España y con el futuro de nuestros hijos. Hoy, de hecho, hemos sacado unos datos donde ya, a día de hoy, 4 de septiembre, hemos registrado ya 181 convocatorias que ellos llaman antifascistas, más de un centenar de denuncias por amenazas de muerte, otro centenar de denuncias por agresiones y vejaciones y 42 ataques a nuestras sedes. Por tanto, yo creo que son números que deberían llamar a la reflexión en general del mundo de la política y a posicionarse claramente en la condena absoluta y el rechazo frontal de cualquier tipo de violencia y señalar realmente a los que la están promoviendo y alentando, que tienen nombres y apellidos y, por desgracia, ostentan la vicepresidencia del Gobierno de la Nación. Sí, la verdad es que es lamentable. Como usted dice, da la impresión de que la izquierda aplaude este tipo de acciones violentas. Todos recordamos a Pablo Echenique, a todo un portavoz parlamentario de un partido político que está en el Congreso de los diputados, diciendo que la pedrada en la cara a Rocío de Mera era un poco de ketchup para tratar de engañar, ¿no? Sí, sí, efectivamente. La miseria moral de estos personajes llega a cotas inimaginables hasta ahora. Se retratan, efectivamente, con declaraciones de este tipo. Aún estamos esperando la condena ni siquiera de lo que sufrimos la semana, bueno, hace unos días, de Podemos, del Partido Socialista, de la presidenta del Congreso, el silencio cobarde de unos, cómplice de los responsables, como puede ser el partido de Echenique. No esperamos, vamos, que lo condenen, porque sabemos que son ellos los que lo están promoviendo y lo están alentando. Sí que nos preocupa, en cierto modo, esa cierta equidistancia, ese silencio también. No entendemos el motivo por el cual, que podría ser mucho más contundente la condena, por ejemplo, del Partido Popular o de Ciudadanos, de los cuales no hemos obtenido una condena firme ni desde sus redes sociales ni de sus grandes líderes. Es lamentable, pero bueno, ellos sabrán. Sí que es verdad que hemos recibido apoyo y cariño de manera puntual, como han sido algunos diputados autonómicos del Partido Popular, de Ciudadanos, pero hemos hecho en falta la verdad de los grandes líderes y de un comunicado, podríamos decir, oficial de los partidos políticos. Porque aquí lo que nos estamos jugando, en definitiva, no es la agresión directa a un miembro de Vox, a un afiliado, a un simpatizante, que también, sino al final es la amenaza que supone para la libertad y para la convivencia de todos los españoles. Hoy podemos ser nosotros, mañana pueden ser ellos. De hecho, lo han sido en el pasado, han sufrido algunas agresiones y nosotros, como hemos dicho, no dudaremos de dar apoyo y condenar esos ataques, vengan de donde vengan. Y un último detalle, ¿hasta qué punto podemos encontrar responsabilidad en el propio vicepresidente segundo del Gobierno? Todos recordamos a ese Pablo Iglesias haciendo ese llamamiento a las alertas antifascistas cuando Vox entró en el Parlamento Andaluz. Bueno, efectivamente, yo creo que no hay lugar a dudas. Que un líder político, ahora vicepresidente del Gobierno, llame a perseguir directamente, a combatir, como decía él, en las calles a un partido político democrático como es Vox, pues está claro que tienen nombres y apellidos. Está claro y confío que nuestros jueces, pues al final, en las sucesivas denuncias que hemos ido poniendo y que iremos poniendo por desgracia, pues al final, esos famosos delitos de odio, que ellos enseguida intentan inculpar a otras formaciones políticas, pues que al final caiga todo el peso sobre la ley de esos responsables que realmente están cometiendo y están alentando esos delitos de odio. Porque eso tiene nombres y apellidos, que se llama delito de odio, alentar a la violencia, intimidación y agresión. Por tanto, absoluta responsabilidad. Y como le hemos dicho en muchísimos casos, esperemos que nunca tengamos que lamentar males mayores. Pero el día que tengamos que lamentar algo más grave de lo que ya hemos tenido que sufrir estos meses, incluso este año, pues le señalaremos como hemos hecho hasta ahora directamente y le haremos responsable de todos los ataques que estemos sufriendo. Don Ignacio Garriga, diputado de Vox en el Congreso, nuestra más firme condena a este tipo de actos violentos, toda nuestra solidaridad y apoyo a los representantes de un partido democrático y constitucional como es el suyo. Y muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Los Intocables. A vosotros, gracias por el apoyo y por darnos voz. Muchas gracias, un saludo.